Hola, ¿qué tal? Este es un nuevo programa de resumen latinoamericano que como todas las semanas estamos emitiendo desde Argentina para todo el mundo. Agradecemos como siempre a las televisoras que nos están retransmitiendo en este país y también en el continente latinoamericano. Y vamos a comenzar por Cuba porque otra vez hay una campaña para desestabilizar a la isla revolucionaria. A partir de las dificultades, de las enormes dificultades que genera el bloqueo, la isla está padeciendo continuos cortes de energía. Hay un comunicado que ha dado el ministro de Energía precisamente tratando de contarle a la población, como hace siempre cada funcionario de la Revolución Cubana, cuáles son los problemas, por ejemplo, que causan cortes de luz o que generan dificultades en un momento en que las fuentes de trabajo tienen que estar a pleno para tratar de que la economía difícil de Cuba no se caiga. Allí han aprovechado esta ocasión, como suele pasar, a algunos sectores del imperialismo a través de la invasión mediática que tiene Cuba constantemente y tratar de colarse o treparse en algunas protestas que se produjeron en Santiago de Cuba, sobre todo, pero protestas que tienen que ver con los problemas que habitualmente vemos como naturales en cualquier país del continente. Lo que pasa es que si en Cuba un grupo de personas sale a la calle a decir que ya es hora de que se mejore el tema del fluido eléctrico o plantear al gobierno la necesidad de tener acceso a alimentos o medicamentos de alguna manera mucho más fáciles que las que existen hasta ahora, allí operan, como suele pasar y como ha pasado en estos 65 años de revolución, lo que significa la presión del imperialismo. A través de algunos medios de comunicación que entran desde Estados Unidos se hace la campaña y algunos que están viviendo en Cuba empiezan con el tema falta libertad, falta recursos, falta esto, falta lo otro, la culpable es la revolución. Sin embargo, a pesar de lo que ocurrió años anteriores, el gobierno cubano va directamente a la raíz de los problemas, militantes y funcionarios del gobierno viajaron a Santiago de Cuba, otros contaron con el apoyo de los gobernadores de cada uno de los lugares donde se produjo esto y se les dieron todas las explicaciones y ahí quedó el problema. Sin embargo, la campaña internacional ya estaba lanzada y a partir de eso, en los diarios como el Miami Herald o cualquiera de los diarios de la gusanera antirevolucionaria, se planteó que prácticamente Cuba estaba al borde del colapso. Para informarnos mejor de esto, acudimos a la prensa cubana. Allí está el informe de Canal Caribe que nos da con claridad lo que está ocurriendo. Ayer domingo un grupo de cubanos mostró su inconformidad con la situación de la energía eléctrica y también de los alimentos en el área de la carretera del Morro, esto se conoce como Veguita de Galo, allá en Santiago de Cuba. Las autoridades de la provincia fueron hacia el lugar, pudiéramos ver sin más protocolo, conversaron con las personas y de acuerdo a lo que vecinos del lugar comentan, a lo que podemos ver ahí, como pueden observar, escucharon, recibieron información, es la primera secretaria del partido en la provincia, información de los dos temas que motivaron que las personas expresaran su inconformidad, la energía eléctrica y los alimentos. En el poblado del cobre, después, a pocos kilómetros de la ciudad de Santiago de Cuba, un grupo de personas también expresaron su inconformidad, aquí estamos viendo. De igual manera, se presentaron las autoridades, fueron escuchadas y así sucedió un poco más tarde, ya en la noche. En el poblado de Santa Marta, estamos hablando de Varadero, municipio Cárdenas, y también en la barriada de Los Mangos, en la ciudad de Matanzas, igualmente, en estos lugares hubo personas que estuvieron en las calles. Repito y resumo, carretera El Morro y El Cobre, ambas en Santiago de Cuba, Bayamo en Granma y Santa Marta y Los Mangos en Matanzas. En todos los casos, con respuestas de las autoridades de cada lugar. Mientras esto, algunas imágenes vieron, pasaba en la realidad física, en la concreta, les voy a traer una pequeña muestra de las redes digitales. Esas en las que nos pasamos tantas y tantas horas del día. Veamos. Alkizar está en la calle. Avancemos. Guanajay en la calle. Avanzamos. Ciego de Ávila en las calles. Siguen saliendo. Protestas en la carretera central. Salida de Holguín. Confirmado. Avanzamos. Sí. Tienen una barrera en Allistarán y Carlos III, para evitar que la gente del cerro sigan al Capitolio. Avanzamos. Me dicen que en la Virgen, la Virgen del Camino debe ser, la Habana, está en las calles. ¿Me confirma alguien? Avanzamos. Mientras decían que esto estaba ocurriendo, comenzaron a aparecer personajes de la política de los Estados Unidos. El congresista Carlos Jiménez, SOS Cuba, aquella etiqueta, recuerdan. El régimen está movilizando a su policía secreta para brutalizar, encarcelar a quienes han salido a las calles exigiendo libertad. Estoy llamando al administrador de Biden, o sea, a Biden, a la administración, para que proporcione acceso a Internet satelital. Ahora, avanzamos. Mario Díaz Valar. El resiliente pueblo de Santiago de Cuba exige con valentía derechos esenciales. La dictadura, la llama asesina, es responsable de atroces abusos contra los derechos humanos. Y bueno, todo esto a partir de Rosa María Payá, que dice, grandes protestas pacíficas en este momento en Santiago de Cuba, y reitero, era un lugar. Vamos a avanzar. María Elvira Salazar. No podía faltar al festín. Santiago de Cuba en la calle. El pueblo tocó fondo. El socialismo solo trae pobreza, opresión, muerte. Cuba quiere libertad. Avanzamos. Y la embajada de los Estados Unidos, aquí en La Habana. Somos conscientes de los informes de protestas pacíficas en Santiago, Bayamo, Granma y otros lugares de Cuba, con ciudadanos que protestan por la falta de alimentos y electricidad. Instamos al gobierno cubano a que respete los derechos humanos de los manifestantes y atienda las necesidades legítimas del pueblo cubano. La situación económica es extremadamente complicada. ¿Quién lo duda? Escuchar las mismas razones para tantas carencias que sufrimos día a día, claro que eso es agobiante. Muchos cubanos, muchísimos cubanos, hemos nacido y hemos crecido en un escenario que ha sido siempre complicado, desde que nacimos hasta hoy. En los últimos años, más duro todavía. A la par, a la par de esa realidad, consumimos cada vez más horas y más horas de Internet, donde una parte de lo que vemos y oímos no es exactamente la verdad, lo que hemos visto. Ahí está el ejemplo. Algunos familiares y amigos han optado por probar suerte en otras tierras. Siempre ha sucedido y ocurre en todas partes. También algunos, para el caso de Cuba, intentan que ellos y los que seguimos aquí nos convirtamos en enemigos. No tiene por qué ser así. La bravura y el coraje de este pueblo está sobradamente probada. Es que eso está en la sangre de nosotros. Y nuestra sangre es una sangre caliente. La fórmula del gobierno de Estados Unidos es sencilla de explicar. Es tan sencilla que ellos mismos se encargaron y lo hicieron hace muchos años. Lo hicieron hace muchos años de una manera tan clara que todavía hoy, más de 60 años después, no hay mejor forma de decirlo. Por eso hay que recordarlo una y otra vez. La mayoría de los cubanos, dijeron en el año 62, apoyan a Castro. El único modo previsible de restarle apoyo interno es mediante el desencanto y la insatisfacción que surjan del malestar económico. Ahí está. Y las dificultades materiales. Está también. Hay que emplear rápidamente todos los medios posibles para debilitar la vida económica de Cuba. Una línea de acción, recuerden que esto es del año 62, que siendo lo más habilidosa y discreta posible, logren los mayores avances en la privación a Cuba. ¿De qué? De dinero, de suministros, para reducirle sus recursos financieros y los salarios reales. ¿Qué me dicen de los salarios reales? Es provocar hambre, desesperación y el derrocamiento del gobierno. Ellos son los que nos dan lecciones. Ellos son los que nos asfixian. Ellos que hoy, como siempre, alientan y fomentan las divisiones. Divisiones no solo aquí, las fomentan en cualquier parte del mundo donde un conflicto implique beneficios, o donde algún pueblo ose, como nosotros, pensar por sí mismo. ¿Cuánto bien le hicieron a Afganistán? Díganme. ¿Cuánto bien le hicieron a Irak? ¿Qué vino después de la llamada primavera árabe en varios países de esa región? ¿Qué hacen hoy con Puerto Rico? No debemos olvidar que en el hipotético caso que no va a ocurrir, que pusieran fin a la revolución, hay aquí, o para aquí, para Cuba, una ley Hans Burton. Cuba, en ese hipotético caso, llevaría a un coordinador, un americano que va a dirigir todo, un norteamericano. Y ese coordinador, como primera tarea, tiene que se devuelva a los ladrones y asesinos batistianos todo aquello que habían robado a este pueblo. Ya no a nosotros, a estas generaciones, pero sí, tal vez a nuestros padres, a nuestros abuelos y otras generaciones mucho más allá. Es quizás donde vives hoy, es quizás tu casa, donde está tu escuela. Hasta la tierra hay que devolverla. Pero no hay que ir tantos años atrás. Esas reglas que nos aplicarían son las mismas que permiten que hoy un candidato a la presidencia como Trump afirme que si no gana, bueno, pues sencillo, baño de sangre es lo que va a haber en ese país. Lo dijo el general de ejército este primero de enero. La revolución no desconoce sus diferencias, sus errores, que nunca han sido de principios. La dirección de la revolución se ha caracterizado a lo largo de estos 65 años, lo decía el general, por su transparencia y espíritu autocrítico. Al debatir con el pueblo cualquier insuficiencia, consciente de que únicamente, entre todos, seremos capaces de erradicarlas. Y decía esto también, veamos. La política de hostilidad permanente y de bloqueo del gobierno de los Estados Unidos es la principal causa de las dificultades de nuestra economía. No tengan dudas de esta realidad, aunque el enemigo invierta millones de dólares y mucho esfuerzo para ocultarla. La secundan algunos que actúan contra su propia patria, ya sea por afán de lucro o simplemente por espíritu de ciervos. Otros dejan confundir por sus mentiras y en cierta forma le hacen el juego inconscientemente agobiados por las dificultades cotidianas. Con estos últimos, no podemos perder la paciencia. Debemos escucharlos, explicarles hasta convencerlos con la poderosa arma de la verdad que está de nuestra parte. La poderosa arma de la verdad que está de nuestra parte. Claro, hay que ser oportunos, hay que informar. Y por eso estaremos aquí. Nuestro sistema de medios públicos está y estará al servicio de la verdad. Cuba es de los cubanos. Y vamos a encontrar entre todos siempre las mejores soluciones. Nosotros las merecemos y las vamos a tener. Muchas gracias. Bueno, continuamos en resumen latinoamericano. Y ahora, precisamente un poco al calor de todo esto que hemos hablado antes y hemos visto antes contado por la propia televisión cubana, vamos a los anticuerpos que tiene la revolución, los anticuerpos ideológicos que son los que le han permitido sobrevivir en un mundo absolutamente contrario a lo que significan las ideas de Cuba. O sea, un mundo que está sumergido, salvo excepciones, Venezuela y algunos pocos países más que nos quedan, sumergidos en la ideología del capitalismo que es la que arrastra a todos este tipo de problemas que vivimos cotidianamente en cada uno de nuestros países. Pero Cuba ha resistido y ha resistido gracias a hombres como este que vamos a ver ahora, Gerardo Hernández Nordelo, uno de los cinco héroes de Cuba, de los que fueron rescatados por la presión del pueblo cubano, por la lucha de Fidel Castro en su momento, y que han colaborado desde Estados Unidos cuando estaban allí viviendo para que Cuba no sea atacada por el terrorismo, por el terrorismo ya no mediático, sino por el que genera permanentemente la política contrarrevolucionaria de Washington. Gerardo Hernández ahora está encargado de los Comités de Defensa de la Revolución y esto es lo que nos cuenta precisamente de toda su actividad actual. Y acá le tenemos como coordinador nacional de los CDR, Comités de Defensa de la Revolución. Comités de Defensa de la Revolución, una organización fundada por Fidel en 1960, el 28 de septiembre. Claro, no quiere decir que el 28 de septiembre se fundaron todos los CDR, ¿no? Lo que ocurrió fue, él había estado en Naciones Unidas, en una de sus memorables visitas a Naciones Unidas, y regresó después de varios días en los Estados Unidos. El pueblo lo fue a recibir al entonces Palacio Presidencial, que es hoy el Museo de la Revolución, y hubo una multitud inmensa de personas escuchando a Fidel hablar de sus experiencias en ese viaje a los Estados Unidos. Y en medio del discurso explotan unos artefactos explosivos, unos petardos. Las personas que lo pusieron esperaban causar caos, y que esa multitud... Hay quien dice que había un millón de personas ahí, y puede parecer una exageración, pero cuando tú ves las imágenes de ese día, la cantidad de personas que se ven y lo pegadito que estaban, yo digo que si no era un millón era bastante cerca. Y ellos querían causar caos con esas explosiones, y fue todo lo contrario, ¿no? Los ahí presentes empezaron a cantar el himno nacional, y Fidel empieza a hacer referencia a eso, ¿no? Dice, esos son los enemigos de la revolución, que quieren destruir la revolución. No lo cito textualmente, pero él dice, vamos a crear una organización de vigilancia revolucionaria para saber, para conocer quiénes son esas personas que hacen eso, para conocer quién es quién en el barrio. Y en esencia se trataba de proteger a la revolución, de proteger nuestros barrios, nuestras comunidades. Y él dice, están jugando con el pueblo, y no saben lo que es jugar con el pueblo. Y habla de crear esa organización de pueblo, esa organización en cada cuadra, en cada barrio. Y ese es el germen de los comités de defensa de la revolución. Hace poco yo estuve en Pinar del Río, conversando con un viejito, como decimos nosotros cariñosamente, a las personas mayores de apellido Nereo. Y él me decía, ya tiene ochenta y tantos años, y él me decía, yo fui uno de esos jóvenes que estuvo allí en ese discurso. Y cuando escuché a Fidel salir de ahí, fui para Pinar del Río, y fundé el primer CDR de Pinar del Río, me decía él. Y historias como esas nos hemos encontrado muchas, ¿no? Personas que estuvieron en ese discurso, o que escucharon ese discurso, y que organizaron a sus vecinos, y comenzaron a fundar en cada cuadra un comité, como dice una canción famosa. Eran los años en que explotaban las bombas, en que estaban las bandas, que después, como te decía, hubo que incluso subir a pelear, a combatir en las montañas. En 1960, unos meses después, se produjo la invasión por Bahía de Cochino, por Playa de Girón. O sea, eran tiempos de efervescencia, tiempos de agresiones bastante directas, y sobre todo, tiempos de mucho fervor revolucionario, de los cubanos protegiendo y cuidando su naciente revolución. Y la organización comenzó a jugar un papel importante en todos los aspectos de la sociedad, en casi todos los aspectos de la sociedad en Cuba, pues los CDR tuvieron su vínculo. Inicialmente, lo referente a la vigilancia, fue fundamental, su razón de ser. Yo voy a proteger a la revolución siendo vigilante, mirando quiénes son los enemigos del pueblo, quiénes son las personas extrañas que pueden estar operando en mi barrio, en mi entorno. En aquel entonces se encontraban casas con explosivos, con armas, era mucha frecuencia. De hecho, cuando terminemos la entrevista, te voy a enseñar un libro fundacional de uno de esos CDR, para que tú misma leas cuáles son las anotaciones. Bueno, nos lo trajo la nieta de una señora que falleció no hace mucho y nos dijo, yo quiero que ustedes conserven aquí este libro, que era el primer CDR en la zona donde vivía mi abuelita, aquí en La Habana Vieja, y este es el primer libro de incidencia, y ella lo conservó toda su vida, y yo quiero que ustedes lo conserven. Te lo voy a mostrar. Y algunas de las incidencias eran, esta noche se ocuparon tres pistolas, una marca tal y otra, y se entregaron y fueron, ese era el tipo de incidencias que ocurrían, y por eso es tan importante la vigilancia revolucionaria. Pero con el tiempo, en la medida en que la situación fue mejorando desde el punto de vista de ese tipo de actos terroristas, etc., pues los CDR se fueron involucrando y tomando mayor fuerza en otros aspectos. Hubo CDR peleando en Girón, defendiendo a Cuba de la agresión de Estados Unidos, o de medicinario de Estados Unidos, hubo CDRistas participando en la campaña de alfabetización, yendo a las montañas o a otros lugares a alfabetizar. Las campañas de vacunación, se ocurre que cuando tú creas una organización como esa en el barrio, ¿quién conoce mejor a las personas del barrio? ¿Quién sabe dónde está el niño que tiene tres años, el que necesita esta vacuna, el que necesita la otra? Los CDR, entonces somos una organización fundamental para hacer cualquier cosa en el barrio. Un censo de población, explicar un proceso determinado de una elección. Cuando se discutió nuestra constitución, por ejemplo, que fue necesario discutirla antes de someter la votación en el Parlamento, discutirla con el pueblo, con los vecinos, nosotros jugamos un papel fundamental, porque somos quienes organizamos ese tipo de reuniones en la cuadra. Y convocamos a los vecinos, vengan para acá, que vamos a discutir el proyecto de constitución, a ver si ustedes están de acuerdo, si tienen algo que opinar. Ese tipo de organización en el barrio la hacemos nosotros, que somos la organización de masa más grande de Cuba. Tenemos la Federación de Mujeres Cubanas también, pero las federadas son cederistas también. Cuando llega un proceso eleccionario, por ejemplo, y hay que actualizar el registro electoral, ¿quién sabe qué persona que estaba en el registro falleció? O qué persona cumplió la edad con derecho a votar y hay que agregarlo al registro. O qué persona se fue del país y hay que quitarlo del registro. O se mudó para otro lugar y hay que quitarlo del registro de ese lugar. Somos nosotros. Entonces, cada vez que viene un proceso de elecciones, de conjunto con las autoridades que se especializan en las estadísticas, etcétera, pues trabajamos de conjunto con la Comisión Nacional Electoral, con el Ministerio del Interior, para actualizar esos registros. Y que no se quede nadie y que tenga derecho a votar, que no esté en esas listas. Y que no esté nadie y que no tenga que estar tan bien. O que no haya nadie repetido porque está en un barrio o en otro. Ese tipo de labor la hacemos nosotros también. Cuando la pandemia, cuando la COVID, jugamos un papel muy importante. ¿Por qué? Porque quién sabe en una cuadra dónde es que viven las personas vulnerables, dónde es que vive un matrimonio de viejitos solos que no pueden salir, que hay que ir allí y llevarles su medicamento, su alimento, las medicinas que necesitan ir a comprárselas a la farmacia. Somos nosotros, somos sus vecinos, los miembros de la organización. Y eso se hizo. Y yo pienso que la pandemia, uno de los aspectos positivos, si se le puede decir así, fue que demostró cuán útiles son organizaciones como la nuestra en cualquier sociedad. Ahora, ¿qué ocurre? Como todos los aspectos de la Revolución Cubana, los CR hemos sido objeto de campañas de desinformación y descrédito por parte de los medios que responden a los intereses contrarrevolucionarios. Y de los CR se ha dicho que somos una organización de cubanos espiando a otros cubanos, vecinos espiando a otros vecinos, una organización paramilitar o el brazo armado en los barrios. Todas las cosas que se te ocurra pensar, la han dicho de nosotros. Cuando en realidad se desconoce el contenido, el componente social de nuestra labor, que es cada vez más importante. Hacemos un trabajo de prevención muy fuerte. Trabajamos, por ejemplo, con familiares de personas que han ido a prisión a cumplir prisión por cualquier error cometido en su vida. ¿Quién es la familia que dejan atrás? Sus padres, sus hijos. ¿Qué tipo de apoyo necesita esa familia? Cuando la persona que cumplió prisión sale o está en un proceso de reinserción, bueno, hay que ayudarlo, hay que ayudarlo a encontrar un trabajo, hay que orientarlo para que no cometa el mismo error. Ese tipo de labor preventiva la hacemos nosotros también. Cuando se dan problemas de drogas en la comunidad, ¿quiénes son quienes educan, tratan de barrios de debate para explicar a las personas el daño de las drogas? Barrios de debate para explicar en qué consiste la ley nueva que se está discutiendo. Todo ese tipo de labor comunitaria la hacemos nosotros desde la organización. Lo que ocurre es que los enemigos de la revolución buscan aquellas cuestiones que pueden resultar más polémicas, como el mismo tema de la vigilancia revolucionaria, que por supuesto nosotros nos sentimos muy orgullosos de ser una organización que a través de la vigilancia protege a las comunidades, de robos, de cualquier tipo de criminalidad y también de aquellas personas que quieren atentar en contra de la revolución. Hablabas de la guerra mediática, ¿no? La desinformación, de la manipulación que hay contra la construcción de socialismo en Cuba, ¿no? Pero también es una práctica a nivel global contra una forma de vida, ¿no? Por supuesto. Cualquiera que se proponga demostrar que un mundo mejor es posible va a ser blanco de los ataques de los grandes medios corporativos, que precisamente lo que quieren es demostrar que este mundo desigual, globalizado, con hegemonía de unas pocas potencias, es lo que nos tocó y que tenemos que acontentarnos y ser felices, porque es lo que nos tocó. A los pobres les tocó ser pobres, a los ricos les tocó ser ricos y ustedes tienen que ser contentos con... Cualquiera que se oponga a esa imagen, pues va a ser blanco de los ataques mediáticos, ¿no? Y en el caso de Cuba no es la diferencia. Te decía, hacer una revolución socialista. Bueno, todavía hoy socialismo y comunismo son malas palabras, pero en aquellos años era peor todavía. Y decir que vamos a hacer una revolución socialista en las narices del imperialismo, del imperio más grande del mundo, de esa potencia que son los Estados Unidos, pues eso es imperdonable. Y de hecho, ellos han dedicado cientos de miles de millones de dólares a lo largo de más de medio siglo, a tergiversar nuestra realidad, a demostrar que nuestro proceso no es viable. Y yo uso siempre una imagen que me permite, sobre todo cuando estamos hablando con muchachos, ¿no? Ellos te tienen agarrado por el cuello, te han tenido agarrado por el cuello por más de medio siglo, tratando de estrangularte, y encima sus grandes medios de desinformación, demostrando o criticando que tú no puedes respirar. Mira, no puedes respirar, ese sistema no funciona. No funciona. Bueno, suéltame, a ver si yo puedo respirar o no, y a ver si mi sistema, con el que he soñado, que no es perfecto, pero que queremos construirlo nosotros los cubanos, a ver si funciona o no. Déjanos, danos la libertad. Vamos a hacer ese experimento. Un año, danos un año sin bloqueo. Nada más, un año. A ver si ese sistema que queremos nosotros construir ciertamente funciona o no. Pero realmente no ha sido así. No hemos tenido paz ni un instante. ¿Cuáles son las pandemias que asombran a la humanidad? Imagínate, el racismo, habiendo vivido en prisiones en los Estados Unidos, me tocó vivir en carne propia los problemas del racismo. Yo recuerdo cuando llegué a mi primera prisión, ya después que nos separaron a los cinco, y que culminó el proceso legal, y fuimos a una prisión, prisión, donde la corren las pandillas, etc. Yo recuerdo que cuando me dan una celda, voy para esa celda, y vienen enseguida los blancos arios americanos, a través de mí, ayudarme a traerme una almohada, y cuando nos pusimos a conversar, que ellos sienten mi acento, me dicen, ¿de dónde tú eres? Y voy yo a cubano, y dicen, ah, bueno, cuando consigas otra almohada, nos devuelves esta. Y entonces, conversando con ellos, al otro día, con uno de ellos, me dicen, es que nosotros pensamos que tú eras blanco, y yo, para un cubano, eso es difícil de procesar, ¿no? Y yo, yo soy blanco, no, no, tú no eres blanco, tú eres cubano o hispano, blanco somos nosotros. O sea, en su mente, ellos son arios puros, y son diferentes a los demás. Pero lo curioso, es que con los afroamericanos, ocurría lo mismo. Yo conocía, Edgar Gamboa, se llama, un colombiano de Buenaventura en Colombia, que es muy negro de piel, y los afroamericanos le decían, no, no, tú no eres negro. Y él se insultaba, ¿qué soy yo? Decía, tú eres colombiano o hispano, los negros somos nosotros. Imagínate, qué polarización tan grande, ¿no? Y, de nuevo, para mí, que nos criamos en una sociedad que puede tener sus problemas, sus rezagos del pasado, lo que sea, pero que yo, a menos de la manera que a mí me criaron, aquí todos somos iguales, y yo tuve mis novias negras, y tengo familia, tengo familia de sangre que son negros, por la mezcolanza tan grande que hay en mi familia, para mí eso era inconcebible, y es una de las tantas cosas con las que tú chocas. De modo que yo te diría que el racismo, la xenofobia, son problemas que afectan a este mundo y que realmente son lamentables, las desigualdades sociales, es inconcebible que en un mundo donde hay tantas riquezas que las hemos estado sobreexplotando y exterminando y eso es otra cosa, pero en un mundo donde la naturaleza nos da riquezas, nos da recursos, que haya una manera tan desigual de beneficiarse de eso y que haya tanta gente viviendo en la miseria para que otros sean cada vez más ricos, eso es algo realmente inconcebible y yo pienso que esa es una de las principales pandemias en esta humanidad, la explotación del hombre por el hombre, que unos exploten a otros para ser más ricos y a costa de las necesidades de otros, eso realmente es triste. Bueno, eso es todo por hoy, nos despedimos hasta la próxima semana con más Resumen Latinoamericano.